Esta se ve, el mundo nos ve La noche entera Ella se ve, el mundo nos ve Ella se ve, el mundo nos ve Baila, sal y cena, bebe Mueve la cola en la noche entera Ella se ve, el mundo nos ve Ella se ve, el mundo nos ve A mi me gusta que me baila la alegría A mi me gusta que me baila la alegría Le pongo a ver, le pongo a ver Su colita Le pongo a ver, le pongo a ver Su colita Mabe para abajo Merea la cola, ven Baila, sal yendo bien la pena Que te queremos ver Mueve la cola, muéve otra vez Baila, sal yendo bien la pena Que te queremos ver El hinoffimo Me pongo reloj cuando mueve su tonita. Me pongo reloj cuando mueve su tonita. Suave para abajo, vengan alguna vez. Habiendo bien la pieza que te queremos ver bien. Vuelven a con la mujer otra vez. Habiendo bien la pieza que te queremos ver bien. El que no le bajan las manos, suena aburrido, dale. Todos con las manos, viena, rima, mima. No me vuelvas a morar para sufrir. 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 No me vuelvas a morar nunca jamás. Y ahora que todo pasó, tú estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios. Pude salir y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios. Pude salir y ahora canto y soy feliz. Y ahora canto y soy feliz. y esto dice no se puede contener y pide una banda en la acción para sus venas y si se es llegar a un gran amor la caba lo dejó de solo ya no quiere vivir más solo quiere en el acción por eso todo todo la mano me doy me doy me doy muchas gracias cantina si va a ver la corta me quiero me quiero hay cantina si va a ver la corta que quieran que quieran a la que quiero la corta ¡Lá, lá, lá, lá! Una boleta de alcohol para sus venas, para no existir el sol. Ese era un gran amor, la caballó de un sol. Ya no quieren vivir, solo quieren el alcohol por el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo haces por dinero, solo lo haces por placer. No lo haces por dinero, solo lo haces por dinero, solo lo haces por dinero. No lo haces por dinero, solo lo haces por dinero, solo lo haces por dinero. No lo haces por dinero, solo lo haces por dinero, solo lo haces por dinero. No lo haces por dinero, solo lo haces por dinero, solo lo haces por dinero. No lo haces por dinero, solo lo haces por dinero. No lo haces por dinero, solo lo haces por dinero. No lo haces por dinero, solo lo haces por dinero. No lo haces por dinero, solo lo haces por dinero. No lo haces por dinero, solo lo haces por dinero. Eres solo de calor, eres solo de una diosa Tu quiero ser el venido Lo quito por ti Lo quito por ti Lo quito por ti, ay, no, no Lo quito por ti, por ti, por ti Lo quito por ti, ay, no, no Ha llegado a ese baile No se puede encontrar en mi vida Una banda entrando Para esas venas santas Y si, si Mi amor Enseñame un gran amor La que amaba yo de puta solo Ay, ya no quiero vivir más Solo quieren el alcohol Lo quito por ti Todo queda, todo, viva, 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 viva Cantigleno Sí, dame una copa atrás, que quiero olvidar Canto y lloro, canto y lloro Sí, dame una copa atrás, que quiero olvidar Canto y lloro Pero bueno, bueno, viva, viva, viva Ha llegado a la receta, no se puede ir con el techo y pide Una botella de alcohol para sus venas No andas y triste Y amor, es llenando que al amor La que amaba lo dejó tan solo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Eso Ya no quiere vivir más Solo quiere tener alcohol Morirse Continuando Sí, dame una copa atrás, que quiero olvidar No andas y lloro No andas y lloro Sí, dame una copa atrás, que quiero olvidar No andas y lloro Todo con las manos, vine arriba, arriba, arriba Cumbre Ud concí Hoy te quiso con tus fiancio Fjilano Y tu guarita de comida Colegiara de mi amor Tus sonríes sin pensar que al mirarte Solo hoy estoy sufriendo Colegiara de mi amor Hoy te he visto con tus hijos caminando Y tu carita de goleta Colegiara de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo hoy estoy sufriendo Colegiara de mi amor Colegiara, colegiara Colegiara linda, colegiara Colegiara no seas acoqueta Colegiara, ven dime que sí Colegiara, colegiara Colegiara linda, colegiara Colegiara no seas acoqueta Colegiara, ven dime que sí Colegiara 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 Aguinar Choque, gracias a los pasantes de la Virgen de Santa Rosa de Lima y San Antonio 2019 Henry Chaliapa y Lisset Aguinar todo esto de la mano de mi amigo Franco Rodríguez F9 Producciones y Eventos vamos a continuar con mucho más música porque soy soltero soy soltero esto dice porque ¿Quién? 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 ¿Quién no lloraba la voz? ¡Oba! Te marí quedando en misas con mis ojos de nombre con llanto y decepción así te deseo de perdón he querido ¡Sí! 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 Querido, ay, mírate, he luchado con vención Para hacer esta batalla, solo soy un bendito Que no sufrió la traición, que no aguanto que un dolor Oh, 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 oh Que no sufrió la traición, que no aguanto que un dolor Oh, 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 oh Ahí está, los pasantes ACV El mundo nos ve Video profesional de clase mundial